Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Juan Ayuso y el equipo te ama en el Tour de France 2022. Empieza hoy el criterium del Dauphiné. Bien, estoy contento, esto ya va oliendo a Tour de Francia. Y Ayuso va a estar, en principio, bien o al menos no muy mal de forma. Igual que McNulty, Trentin, Rui Costa, Fraile, Georgeson y Christophe. Que entre López, Kobe o Cortina, pues yo voy a llevar a Christophe. Que igual pega más Kobe porque veo que hay mucha media montaña a llevar a Christophe. Básicamente, procedo a agradecer los comentarios del episodio 29. Sí, creo que sí, el de la Sanremo. Creo que es este. Gracias a Óscar Hernández, a VicBS, a Marcos Hernández, a Alberto, a Soyun Barandas. Este me ha encantado este, Nick. Y a Richard Arregoces. Gracias a todos. Y luego procederé, si este era el episodio 29, procederé a mencionar también los comentarios del episodio 30. Y a lo mejor los del 31, pues también, ya veré. Si veo que se me olvida, pues no. Pero igual me acuerdo y pues sí. Comenzar la carrera, si la queremos correr, la queremos jugar, no queremos modificar el equipo. No. Tenemos una crono por equipos, creo, en este Dauphiné. Y bueno, voy a hacer un repasillo así rápido al terreno, ¿no? A las etapas. Vale, etapa ya nada. Están aquí, aunque bueno, es un circuito con dos cotas ahí bastante próximas. Aquí tenemos media montaña. Esta etapa puede estar guapa. Ya sabéis que aquí el perfil se ve más liviano de lo que luego es. Sí. Aquí otra etapa llana. Aquí tenemos, a ver, está este contrarreloj individual. No es individual, no es individual, de 15 kilómetros. Vale. Luego tenemos media montaña. Media montaña potente con descenso vertiginoso. Media montaña con final en alto. Y la última etapa con final en Saint-Jean-de-Maurin. Lo he pronunciado estupendo, ¿verdad? Pudiendo decir la etapa que empieza en GAP y ya está. Pues yo me complico. 185 kilómetros, ya está. Es esto. Ayuso, venga, vamos para adelante. El equipo está cuarto en la clasificación CPC por equipos y Ayuso está tercero. Así que vamos a ver si sigue sumando y a lo mejor se puede seguir manteniendo ahí con los Van Aert Van Der Poel. Ahí arriba, ¿por qué no? Ya veis que vendrá por aquí Pogacar y no sé si Roglic también porque vendrán a correr el Dauphiné, seguro. Así que nada, bueno, vamos a ver las condiciones del día. Sí, previas. Porque yo creo que puede aparecer con un menos uno Ayuso. Y en cualquier caso, aquí yo creo que él puede hacer la general. Pues mira, correcto, menos uno. Sí, McNulty igual. Ah, todo el equipo de capa caída. Estupendo, menos Mateo Trentin. Me dejarán meterme en la fuga con Trentin. Vamos a intentarlo. Si no, también una de Ayuso. Es que va a ser matarle, ¿no? Pero puede coger el kilometrillos. Ahí. Mira, voy a probarlo con Ayuso. Voy a cogerme a Trentin y voy a decirle a Ayuso que se vaya a la fuga. Yo qué sé. Vale, si surge, si sale bien, pues kilómetros en fuga para Ayuso. Yo qué sé, se hace el lonchas, el Orejas, ¿sabes? Pasa del rollo. Y dice, no, yo soy un ciclista normal. Aquí para coger las fugas y ya está. Y luego igual pues pega el campanazo. Entonces lo primero va a ser decirle que ataque. Vale. Vamos a proteger a McNulty con un George Jenson, por ejemplo. Aquí, vale. Y Frey le va a proteger a Ayuso. Vale. Todavía me quedaría Rui Costa para proteger a Kristoff o a Trentin, que van a ser mis sprinters en el día de hoy. Y ya está. Sí, ya veis que el perfil lo dan llano, pero yo creo que es una media montaña eso, ¿eh? Y a ver, ¿Ayuso? Ayuso en la fuga, tú. Pues consienten, ¿eh? Pues esto es un golazo. Bueno, sí. Medio golazo, ¿eh? Porque va a ser igual matarle mucho de energía. La fuga no va a llegar, yo creo. Entonces no es que vaya a ponerse con ventaja en la general. Pero bueno, puede disputar. Le podemos dar aquí el rol ya directamente. Cómo mola el juego, ¿eh? La verdad. Vamos a darle el rol de que hay puertos de montaña para empezar. Ah, es que es azul. Esto. Es este maillot. No lo veía. Yo andaba buscando el maillot de lunares. Y no lo encontraba uno. No, pues está con Jens de Boucher, del BNB. En cabeza de carrera. Fuga pequeñica. Pero bueno. Pues nada, Ayuso en la fuga. Oye, él tiene mucho aguante y tal. O sea que en principio no hay un turmalet aquí. No hay puertos grandes, grandes. O sea que yo creo que día a día espero que recupere. Además, si se pone líder de la montaña, eso le va a dar un plus. Y a lo mejor en la siguiente etapa ya sale con un cero, no con un menos uno. Así que ya está. Bueno, hago pequeño corte que si no me enrollo. Ya sabéis que me mola mogollón el juego y que cuando lo engancho me molaría no editar. Pero ya estoy editando mucho, eh. Que lo sepáis, tío. Edito mucho para que los vídeos no se vayan de madre. Para que no se haga tedioso. Pero voy a intentar editar menos. Venga. Hago un corte aquí, pero luego ya un poco del tirón, tío. Y ya está. Y si caben dos etapas en el vídeo, pues es lo que hay. Si tenemos todo el invierno, fíjate, es septiembre todavía y ahora no hay ciclismo. Pues tienes octubre, noviembre, diciembre para verte la serie a ratos. No hay problema. Bueno, vamos a llegar a la primera cota de cuarta categoría. Ya cinco minutos de ventaja tienen de Buser y Juanín respecto al pelotón. Y no sé. Hombre, de Buser es rápido, la verdad. Pero bueno, a ver si en las rampas de estas alturas le puedo soltar la aceleración de Ayuso, que es brutal. De la mejor del pelotón, eso menos. Y aquí podemos salir. Mira, ya sale él. Voy a salir a rueda. Pero voy a intentar superarle ya a la primera aquí. No, le pesa más el culeta de Buser que Ayuso, eh. A ver. Bueno, aquí yo voy a apretar, pero luego suaviza. Te puedes sentar. Siéntate y miramos para atrás. Vale, fácil Ayuso. Vale, pasa despacito, despacito, recupera. Ahí, vale, un punto. Vale, pues hasta aquí. Otro corte y nos vemos ya en el encadenado. Bueno, pues estamos en la cota de Chateau de Bouron. Tres kilómetros al 7%. De Buser, ¿qué? ¿Cómo vas? De Buser que es un sprinter, eh. Pero bueno, se ha metido aquí. Mira, Arnaudelía ahí ponía grupo. Bueno, no sé. Estaba yo pensando, digo, Ayuso se parece a la Filip y tal. Este Ayuso que estoy creando, ¿no? Pero de algún modo se puede parecer a Evenepul. Ahora que está de moda Evenepul. Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Es un poco parecido a Evenepul, ¿no? No sube tanto en los puertos tochos. Tiene que mejorar un poquito en eso, pero claro. En esta, sí, rollo Lieja y eso lo hizo bien. O sea que yo creo que podríamos hacer el símil. Bueno, un kilómetro para coronar. De Buser que va de pie. Ayuso que va sentado. Vale, me estoy guardando toda la potencia aquí, eh. Toda la barra roja. Vale, de momento no me adelanta así. Rampa al 9%. Ayuso subiendo, tirando de stats de montaña. De Buser que peta. Vale, y no he gastado, no ha hecho falta. Creo que es la primera vez que... No hace falta que gasten nada, eh. De barra roja. Ahí viene de Buser. Pero pasamos primero. Vale, este era de tercera. Y ahora en tres kilómetros, el de cuarta. Vale, vamos para allá. Vale, llevo con el gancho. A ver, 800 metros. A ver, nada. Yo creo que va bastante baldado de Buser. Nada, nada, eh. Sin sprintar. Lo puedo hacer. A ver, ahí viene. Vale, me levanto yo. Ya está. Lo llevo sometidísimo. Vale, claro, no me quiero ir. Porque quiero que me releve. Vale, perfecto. Otra gota de cuarta. Y ahora ya lo siguiente es el habituallamiento. Creo que llega enseguida, por cierto. ¿Es esto? A ver. 10 kilómetros a meta, vale. Es que es un circuito. Vale, pide relevo. Ayuso. Vale. Esto sí que era el habituallamiento, ¿no? ¿Había una pancarta ahí? Sí, sí, sí. Pues toma, toma el gel Ayuso. A ver. Gel azul. Aquí ya voy a hacer geles también con ellos. Vale, gel rojo. Tómatelo. A ver. Y ahí se los llena. Vale. Aquí todos con el gel rojo. Listo, lo tenemos. Vamos bien. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. En la cota de tercera. Estoy pensando que me viene bien pasar por el sprint intermedio. Porque me imagino que, además de puntos y tal, y que eso me da aceleración, va a coger bonificación. Ayuso. Entiendo yo que algo de bonificación, aunque creo que solo la hay en meta. Igual sí, solo la hay en meta. Bueno, sea como sea, está bien la cosa, ¿sí? Y bueno, con debuser en un sprint nos vamos a medir. Va a estar la cosa justa. Y es que el sprint intermedio viene enseguida. Yo creo que va bastante baldad, de todas formas, de buser. O sea, es que lo voy esperando. A ver, vamos a activar aquí el control. Lo pongo así para que recupere. Ahí, bájale el ritmo. Nada, pasa fácil. Tres minutos respecto al pelotón. Vale, avanzamos. Y el segundo de buser, uy, que lo pierdo, ¿eh? Sí, sí, lo voy a perder a Jens de Buser. Me voy a quedar solo en cabeza de carrera. Vuelve a coronar a Ayuso. Vale, quedan menos de 50 kilómetros a meta. Vale, aquí, claro, pone a pasar por el habituamiento, pero es mentira. Ya no hay más. Aquí el sprint intermedio. Podríamos ir atrás con... Voy a ir con Trentin. Cristof, que no está siendo protegido. Está tranquilo él. Vale, sprint intermedio pasa a Ayuso. Fácil, ¿no? Sí, no tiene mucha... Uy, va, que me... Ahí va, me he caído. Mirad, una caída. Caída con Mateo. Pues espérate, vamos con Cristof. Ya lo siento, ¿eh, Mateo? Perdóname. Vale, ¿cuánto queda aquí? Venga, vamos a salir. No, todavía no. Queda un kilómetro y medio. Espera, espera. Tómate un poquito de ese gel. Ya, así fácil. Venga. Ahora sí. Venga, Cristof. Ahí va. Ahí va. Quería salir por la izquierda. No me han dejado. Venga, dalo todo. Vamos. Vamos, remonta, remonta, remonta. No, ni de broma. Vale, paso por ahí. Octavo creo que es. Correcto. Vale. Vaya toñada que he hecho con Trentin, tío. Que lo voy protegiendo, además. Lo iba protegiendo Rui Costa. Bueno, y a Yusho. Mira, le voy a dar el gel azul entero todo. Se lo tome entero. Para que no pete. Ahí, ya que aguante lo que haga falta. Le queda subir ahí. Le va bien el recorrido, pero nada. Un minuto el pelotón. Vale, de Busser que ya se ha quedado. Pelotón está cerquísimo a Yusho que va a petar, ¿eh? A este paso. Venga, avanzamos. Ahí va. A recuperar un poquito. Bien, bien. Espero que no se quede a Yusho, ¿eh? Lo van a coger aquí. Ahí es neutralizado prácticamente ya, ¿sí? Un kilómetro. Claro, lo está dando un poco todo, ¿no? Para pasar primero que Titán. Vale. Cuando lo cojan lo va a proteger Rui Costa. Yo voy con Christophe, ¿no? Sí. ¿Ya lo han cogido? Sí. Vale, Rui Costa, protégele. Protegerá a Yusho. Vale, y aquí yo me quedo con Christophe. Vale, y Christophe va a proteger a Trentin. Vale, y me paso a Trentin. Y lo voy a controlar a él. Quedan 12 kilómetros y medio. Pero tengo que controlar también a Juanín. Que no se quede, por favor. Mira, Yusho bien, progresa. Van a ver más por aquí. Digo, voy a meter un ataque para gastar un poco el gel rojo. Pero claro, tengo que llegar ahí delante. No creo que Nairo llegue. Ahí está Omar Fraile. No creo. Se le va a hacer muy larga esta recta. Nada, ya un kilómetro y medio. Nada, mira, podemos hacer así un poco. Vale, come. Come un poco Mateo. No entra bien colocado, pero bueno, no estoy tan lejos. Vale, venga. Y ahora sprinta. Estoy pensando en Ayuso. Si está perdiendo tiempo o no. Venga, progresamos. Nada, nada. Lejos, lejos de la victoria. Muy lejos. Gana Van Aert. Buf, nos mete puntos. Y a ver. Ah, quería ver ahí el Teama. A ver, 200 metros Ayuso. Creo que le van a picar tiempo. Venga. Ah, queda desfondado ahí. Creo que le pican tiempo a él y a Honoré. Creo que sí. Entonces. Pues regular, regular, la verdad. Regular. Es difícil el juego. O sea, colocarte y eso te tienes que poner ahí a relevar mucho, yo creo, en cabeza y eso. Y ahí tienes opciones. Pero si juegas así un poco como yo, que juego un poco conservador, pues estos triunfos parciales no los logras. Ahí entra Ayuso. Vale. No sé si hacerle una foto así, la verdad. Vamos al podio. Vamos al podio. Victoria de Van Aert, que va a coger buenos puntos. Van Der Poel no sé si está disputando aquí el Dauphiné. Vale. Se pone líder además de los puntos también. Mejor escalador Ayuso, mejor joven Pogacar. Vale. Y vamos a ver. Si Ayuso ha perdido tiempo. 0. No. Pues lo hemos salvado. Ya contento con eso. Entró el Trentin vigésimo sexto. Te cagas por las bragas. Y Ayuso el 147. Pero le anda al mismo tiempo. Bajemos aquí. Míralo. El último. Cerrando el grupo. Luego Heard. Jan Heard. Y ya el resto. Bueno, salvada. Estupenda con Ayuso. Entonces estoy bastante contento. Bastante, bastante. Sí, sí. Bien. Además coge puntitos. Y si Van Der Poel por aquí no ha cogido. Vale. Venga, por Van Aert. Pues nada, vamos aquí a este tapón. A ver aquí. Vamos quintos por equipos. Pues adelanta Bahrain. Pero vamos ahí junto con el Trek y tal. Luego Jumbo y Quickstep van. Muy destacados. Vale. Pues yo creo que va a salir con un cero. Por lo menos Ayuso. Igual con un más uno. Sí. Entiendo yo. Y ahí hay un puerto de primera bastante importante pero está lejos. Vale. Pues sale con un cero efectivamente. Magnulty con un más uno. Vale. Hoy el equipo un poco mejor en general. Sí. Omar Fraile muy bien. Se podría ir a la fuga Omar Fraile. Nos puede proteger también. Sí. Podemos mandar a... Val Christophe en la fuga. No pinta nada, ¿no? Pero yo qué sé. Sí. Vamos a... No sé. Salgo con él. Ahí está Ayuso con el maillot azul de la montaña. Se parece mucho al de la Astana. Justo que está ahí al lado. Vale. Tiene cara de killer aquí en el juego Ayuso. No sé a quién mando a la fuga. Un Rui Costa o algo así o Jorgensen. Si es que Christophe está muy bien, tío. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a proteger a Ayuso con Trentin. Vale. Rui Costa va a proteger a... No. Jorgensen va a proteger a Magnulty. Vale. Me vengo con el propio Ayuso. Y le voy a decir a Christophe que ataque y ya pongo la cámara rápida. Aquí. A atacar. Venga. Adelante. Para adelante. Vamos, Juanín. Y vamos a... Christophe. ¿Qué? Ash Green. Claro. Aquí. A ver. Sí, sí. Está. Mira. Con Van Aert. Claro. Se han metido los sprinters. Siempre me hace mucha gracia esto. Me vale. Me vale. Que se vayan. Que se vayan. Me vale este zapatío. Esto se pone aquí a tirar el UAE y también el Jumbo Visma. Por cierto que ya aprovecho para decir que... Habitualmente los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la tarde hora española estoy en directo en Twitch haciendo un proyecto que, por así decirlo, se llama Cartas de ciclismo. Te invito a que te pases, a que eches un vistazo. Y nada, hay que participes. Porque la cosa está bastante guapa. O a mí me lo parece. Nada. Que mira que Christophe está ahí con 19 ciclistas más. Está de Busser también. Y con mogollón de sprinters. Me hace gracia, tío. Vale. Por aquí se lo tiene que currar el UAE para Tadej Pogacar. También Ineos y también el Jumbo para Bud Banner. Pero Banner va adelante. Es el líder de la carrera y ahora mismo nos saca 3-20 al resto. Cuidado con Banner que se podría llevar esta general, ¿eh? O sea, hay terreno como para que él aguante. Pero bueno. Pues así. Vamos a hacer una cosa. Rui Costa va a proteger a Omar Fraile. Aquí. Y ahora yo avanzo. 120 kilómetros a meta y ya veis el perfil. Está guapo, ¿eh? Al final también hay repechos. O sea, que yo creo que aquí hoy Ayuso tiene oportunidad. Oye, ¿qué digo yo? ¿Podrá Christophe aguantar aquí ahora que ya estamos en esta cota? Es verdad que es de tercera. Pero son 3 kilómetros, ¿eh? Y está con todos los culos gordos posibles aquí. Me acaban de cerrar muy estrecho el puertecito. Y fíjate, pues con Iwan, Groenewegen, Bennett. A ver, ahí van a ver, claro. Van a ver que nos da sopas con ondas. Colbrelli que también sube bien. Y no sé quién más está ahí delante tirando. Estaba Ashgreen, creo. O sea, que hay gente que sube aquí. No puedo pasar, ¿eh? Estoy intentándolo. Pasa por ahí un kilómetro. A ver. Wani, Grudev, Alex Kirst. DSM, ¿quién es? El DSM. Niki Hassan. Taco Vanderhorn. Ahí salen. Vale, y tengo que salir yo también. Pero de momento voy a aguantar, aguantar, aguantar. Y ahora, venga, vamos levantándonos. Pero Nevegen que tiene gregarios, ¿eh? A ver. Vale. Yo me quedo aquí con ellos. Venga, ahora sí. Voy a atacar ahora porque yo no sé, ¿eh? A ver. Yo no sé si se van a marchar y se va a hacer la fuga de la fuga. Ahí. Vale. Estamos. Vale. Y por detrás, nada. Tranquilísimos. Vale. Vale. Bueno, aquí podríamos hacer un poquito de aero. Pero espérate, que hay mucha curva. A ver si puedes recuperar aquí Kristoff. Vale. Clava el freno, da igual. No te caiga, básicamente. Vale, barra azul a tope. Perfecto. Vale. Y ahora viene el habituallamiento. Aquí enseguida. Así que, Kristoff a comer. 75 kilómetros a meta. Esta gente detrás también. Están a 3.20. Vale. Aquí comes y coméis. Vale. Raca-traca. Santo juegazo, eh. Ah, ¿qué pasa? Que a lo mejor el próximo año, el 2023, no le meten nada al juego. O sea, le ponen cuatro cositas. Y entonces ya hago meh. Pero claro, de momento lo estoy disfrutando mogollón. Oye. Que no estás sprintando, Kristoff. ¿Qué has venido a esto? Madre mía. El equipo te ama está empanado, bro. Yo hablando ahí de mis cosas. Ah, pasa aquí a lo bestia. Ay, Dios mío, Kristoff. Has venido a esto. Ay, bueno. Da igual. Hemos venido a esto y también a desgastar un poco a los de la general por detrás. Que también te digo, ese puerto de primera a 3.20 y tal, igual me tengo que poner a tirar, eh. Estoy tirando yo, sobre todo, eh. Está tirando el te ama con Omar Fraile y Rui Costa. Omar Fraile que se pira, tío. Esto pasa. Tira despacito. A ver. Esto pasa habitualmente. Es un poco rollo que suceda, eh. Se ha quedado ahí haciéndola a nada. Ahí lo cogen. Vale. Ahora sí, vuelves a tirar. Vamos a tirar. Perdón. Al 90. Vale. Rui Costa. Aquí geles. Mira, no voy a dar geles. Mira lo que te digo. Kristoff aguanta. Vamos a hacer una cosa. A ver dónde está Kristoff. A medio minuto. Se va a poner a tirar ahora. También en el descenso. Alexander Kristoff. Ya está aquí con nosotros. Sí, Trentin se ha quedado. Es increíble, ¿no? Meter un ataque me vendría bien ahora que hay parón. Pero está tirando ahí un... Un de Cunning, eh. Está atacando... Sí, Ashgreen. Protégeme, Omar. 44 ciclistas. Oye, se está poniendo esto... Bastante guapo. Ahí pasa un Movistar. Pogacar está aquí. Yo a rueda. Vale. Pasamos. Aquí Pitco. Godú. Egan Bernal. Vale, vamos a ver. Bueno, estamos, estamos. Dale el gel. Kristoff gel rojo. Vale. Buena selección hemos hecho. Me parece a mí. A ver si me puedo poner aero. Ahí, ligeramente. Y recuperar algo. Vale. 42 ciclistas aquí. 30 kilómetros a meta. Y está la carrera bien. Está donde quiero. Hay mucho UAE. Pero bueno, vamos recuperando bastante bien. Vale. Aquí protecciones está ok. Venga, seguimos. Yo me pongo así porque ya veo que gano posiciones. Y para qué quiero estar aquí tan adelante. 42 ciclistas. Sí, sí. Bueno, van a venir por detrás, eh. Trentino está lejísimos. Fue un ataque aquí de McNulty, niño. Vale, ataca. Kristoff, quédate tranquilo. Vale. Venga, Brandon. ¿Dónde estás? Ahí va. Vamos a verlo. Ahí ataca. Ah, no quiero que se pare, básicamente. Dejan que se marche. 10 segunditos. Ha cogido. No quiero que se pare. O sea, o pego ataques. O voy a tirar yo. Así que... A ver. Ahora pasa ahí Roan Denys. Vale. Así. Ahora Aero. Un poquito. Vale. Se pone Roan Denys. Van a ver que habla por el pinganillo. 115 ciclistas. Aquí ha entrado Trentin. El cual le voy a dar el gel. Vale. Déjalo por ahí. Un momento dado. Creo que voy a tirar como con todos. Y había un puertecito de tercera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay un puerto de tercera. Bueno, McNulty. Medio minuto. Ellos verán. Ahí va Van Hook. Mikel Landa meana. Tondo Molén. Tondo Molén se pone a tirar. Vale. Mmm. Está guapa la carrera. A ver. Luis le tira a Mikel Landa, ¿eh? Sí, sí. Claro. Están tirando para Colbrelli. Ahí avisa. Ya, ya. Pues McNulty está caminando bien. A ver cómo va. Uf. Va justo de barras. Dale todas. Vale. Yo doy antes el gel azul que el rojo. Pero yo creo que en este juego, tío, hay que dar el gel que antes vaya a vaciarse. O sea, la barra roja estaba afuera. Mejor darle la roja antes. Pero bueno. Yo lo hago rollo PCM. Vale. Avanzamos un poquito. Vale. Ahora dale la roja también. Vale. Ahí aguanta McNulty. Medio minuto. Vale. Y aquí va a llegar la cota de tercera. Es muy corta, ¿eh? Mmm. Vale. Da geles aquí a Tutiplen. Vale. Avanza. Avanza. Juanín. Vale. Ponte aero. Que vamos a recuperar esa pequeña barra azul. Que nos queda por rellenar. Estoy frenando hoy mal. Llevo un mogollón sin jugar, ¿eh? Llevo, te diría que una semana tranquilamente sin jugar. Lo noto. Vamos allá a otras cosas. Bueno, Mikel la anda tirando, ¿no? Sí, ahí lo van a coger. Ahí Gita atacando. No sé si es un ataque, si parece. Vale, vamos a ver. Va bien el equipo y va bien Fraile. Bueno, vamos a salir con ellos. Sí, es un poco en balde, ¿no? ¿Cómo es luego el recorrido? A ver. No sé si meter un ataque ya. A ver. 700 metros. A ver, McNulty, para, para, para. Para aguantar sin límite. Vale, aquí da Geles. El rojo. Vale, ya no me quedan más Geles que dar. Y aquí va a salir Ayuso. Sale Valverde. Va a salir Ayuso también. Dani Martínez. Venga, salimos con todo. Por rollo por puntuar y por si hay algún corte. Bueno, muy bien. Valverde. Venga, a ver si nos marchamos. Nada, estamos en el pelotón, ¿no? Y he gastado mucho. Vamos. Estoy en el pelotón, sí, sí. Vale, vamos a tirar con todo. Todo el equipo. A tirar al 90, a lo loco. Omar Fraile. Vas a protegerme. A ver. Kristoff que se ha quedado. Hay algún repecho. ¿Por qué no me...? Ah, se ha quedado el pelotón. A ver. Sí ha habido corte. Estamos en un grupo de 12. No sé si tirar, ¿eh? A ver. Coge la rueda de alguien, Ayuso. Yo creo que se van a juntar los grupos. No me dejas. Ahí, coge la rueda de Pitcock. Es que no quiero yo meter a Van Aert aquí. Madre mía, Valverde. Tú, ¿cómo va? Vale, vamos a decirles a todos que aguanten. Aguanten. Sí, sí. Ha habido corte, ha habido corte. Grupo de Roglic. Vale, me va bien. Vamos a ir comiendo. Dos kilómetros a meta. Y hay como... Algo así como... Un repecho. Y luego la llegada que también debe picar para arriba. Vale. El pelotón está cerquísima, ¿eh? Van a entrar. Siete segundos solo. Aquí no hay entendimiento. Y mira que hay dos ineos. Y no sé qué, pero no se ponen de acuerdo. Pitcock y Bernal. De hecho, hay tres. Tres ineos. Y ya esto es el pelotón. Vale, pues ahora sí. Tiramos con todo. Vamos a tirar al 100%. Vale. Ayuso no. Vale. Ponte ahí a Ero. Recupera más barra. Ahí fino. Vale. Este es el repecho. Correcto, ¿verdad? Venga, ataca. Vamos, Ayuso. No, todavía no es. Lo que pasa es que si yo estoy tirando con mi equipo los tengo que parar en un momento dado, ¿eh? Ah, está guapa esta tapa, ¿eh? Vertiginosa. Vamos, Juanín. Vamos con el bala ahí. Ahí, Dayland Toons. Toons. Sí, los Looney Toons. A ver. Come un poquito. Cuatro kilómetros a meta. A ver, vamos a ver. Ah, estos se están aguantando. Está perfecto. Ya aquí se ha roto bastante la carrera. Vamos a ver. Ahí Adam Yates. O Simon. Simon Yates. Michael Matthews. Vale, vale. Venga, vamos ahí. Con Bernal. O con Dani Martínez. Intenta llegar. Venga, ahora Ero. Bueno. Estamos en un grupito de ocho. Quedan tres kilómetros a meta. Bien. Vamos Ayuso. Da pedales. Joder, está guapísima. Este recorrido me mola muchísimo, tío. Me mola, me mola. Buf, el pelotón lejísimos. Vamos a ver. Come de esto. Un kilómetro y ochocientos metros. Le plus en un belé. Me mola mucho. Sigue comiendo. Vamos Ayuso. Vamos. Último kilómetro. Vamos Ayuso que estás para ganar. Hombre, ya te digo. La curva y sprint a todo. Sprint a tope. Vamos Ayuso. Vamos, vamos, vamos. Y quitaba el verde. Ayuso. Ayusito viene delante. Un victoria de Juanín. Sí, señor. Sí, killer. Killer instinct. Qué juegazo eso, ¿eh? Digo el Tour de Francia. El killer instinct ese. Yo no jugué mucho. Yo de pequeño. Estaba yo al fútbol y a las cosas. Bueno, madre mía, niño. Qué victorión. Qué tapón. Bravo. Ayuso. Vamos a ver si nos ponemos líderes. Yo creo que sí, ¿eh? Selección. Selección. Venga. Ayuso, campeón de la Dauphiné. No sé si sabéis, por cierto, que Ayuso está con psicólogos. Está Ayuso. Con psicólogos. Hombre, tú te imaginas un chaval así, rollo, 19 años, que gana la Milan Sanremo. Luego, ¿qué tiene que hacer en su carrera deportiva? Le van a estar vigilando. Como le pasa aquí. Pero el tío es que le vibra todo. Mira, le vibran las piernas. Mira cómo sprinta con un cuchillo. Venga, vamos al podio. Con psicólogos. Está claro, claro, claro. Para ver cómo tiene que hacer su carrera deportiva. Le vigilan y tal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora por el Dauphiné. Ahí Ayuso. Pues no. En la general está Van Aert. En los puntos también. Mejor escalador, Kasper Asgrin. Le dio pasar primero por el primera. Y Mayotte Blanco para Ayuso. Para la siguiente etapa. Siguiente etapa que va a ser la última del día de hoy. Voy a correr tres etapas y fuera. Bueno, pues entraron en el mismo tiempo. Tunes, Martínez, Valverde, Butts, Iquita, Simon Yates, Van Aert y Matthews. O sea que Van Aert estaba con nosotros aquí. Yo pensaba que estaba atrás o tal. Pues no. Nairo Quintana en tierra de nadie. Ulissi y luego ya el pelotón. Sí, donde hemos estado con todos. Y McNulty ha sido el peor del equipo. Es curioso, ¿eh? Pero estando muy bien y tal, pues ha gastado mucho con el ataque. Pero sirvió para que su compañero Juan Ayuso se llevase la victoria de etapa. Estos son los puntos de la etapa y las cosas. Vamos a la general. Sí, así está la cosa. Van Aert Ayuso a cuatro segundos. Tunes, luego Dani Martínez y el resto. ¿Vale? En los puntos del escalador, pues está con 13 Ashkreen con 10 Ayuso. Suena muy raro eso de puntos del escalador. Pero bueno, en los puntos ahora sí del Major Verde van Aert 60 puntos, 54 Colbrelli y 50 Ayuso. Y el mejor joven está siendo Ayuso. Le saca 10 a Higuita y 58 a Pogacar y a Egan Bernal, que no han podido estar con los mejores en el día de hoy. El Movistar mejor equipo y el segundo el Teama. Ya sabéis, la rivalidad entre ambos equipos, pues está clara, ¿no? Evidentemente los dos equipos del World Tour, por así decirlo español, está, pues ya, que si tú tal, que si tú no tiras, que si yo sí, que si yo tengo a Valverde, pues yo tengo estas mierdas. Básicamente, yo tengo Ayuso y eso. En la clasificación individual ProCycling, ahí estamos, ahí adelantando a Van Der Poel, que debe ser que no ha venido. Y Ayuso, pues está segundo detrás de Bud Van Aert por equipos, el Teama quinto. Y claro, que aquí hay equipos que suman y siguen, ¿sabes? Bahrein, pues toma puntos, Ineov, toma puntos. Pero bueno, hoy hemos estado destacados respecto al resto. ¿Vale? Y Jumbo y Quickestead, pues que deben de puntuar siempre. Pues nada, voy a hacer esta etapa llana, ¿sí? Y plis plas, así que en el próximo episodio empezamos con la Krono y luego ya la Mandanga toda medio montañosa. Yo creo que está bastante guapo el Dauphiné, así que aguanta la serie para adelante bien ahí arriba. Pues nada, llevo de grabación 39,42 segundos. Igual hoy el vídeo dura 45 o algo así, 40, no lo sé. Venga, yo hago corte y nos vemos ya con lo siguiente. A ver, Ayuso hoy con un más 2, ya. Mmm, más 1, 0. No estoy haciendo corte, por cierto, me estoy enrollando. Vale, no he leído comentarios. Ah, ya déjalo. Tira para adelante. Tira para adelante, no sé quién meter en la fuga o algo así. Vamos a coger Ayuso. Y yo qué sé, yo qué sé. Mateo 31 o algo así. Bueno, está el cielo plomizo. Ahora veremos. Bueno, pues he mandado a la fuga a Omar Fraile, que está junto con Hugo Houl. También está por aquí Nika San, Van der Hoorn y Alex Kirch. Y ya está, pero la fuga... Sí, sí, la fuga va para adelante. Va para adelante. Estoy protegiendo a Ayuso y estoy protegiendo a Kristoff. Yo creo que en el día de hoy, pues ambos como que lo pueden hacer bien. A Ayuso porque sí y porque está con el más 2 y yo qué sé. En ese repecho igual voy a intentar meter un zarpazo ahí con él y luego Kristoff para el sprint. Ya sabéis que, pues si no... O sea, si estoy liado con Ayuso y luego Kristoff está el 40 en el pelotón, no ganaré la etapa con Kristoff. Pero bueno, se trata de eso, de que me da igual, ¿vale? De que la cosa es que Ayuso aquí vaya mejorando. Bueno, me voy a picar aquí con Hugo Houl. Fíjate lo que te digo. Vamos a meterle un ataque aquí. Esa no se la veía venir. Vale, ahora come. A picar un poquito, sí. 90 kilómetros a meta. Llega el habituallamiento después justo. Vale, suficiente. Bueno, cómetelo entero. Vale, y ahora ya vas a pasar el primero fácil. Sí, pasa fácil por aquí Omar Fraile. Pero bueno, vamos a castigar un poco al canadiense. Vale, que nos tenga que coger. Ahí, vale. Y nada, ahora damos los habituallamientos. Aquí para adelante. Eso. Detrás igual están a 2.40. Descenso fácil para que se puedan recuperar barras. Vamos aquí los geles. Vale, y aquí también los rojos. Vale, nada. 80 kilómetros a meta y un sprint intermedio que habría que hacer con Ayuso. Es que ya estamos con el sprinter de Marras. Juan Ayuso, tío. Porque Colbrelli, Van Aer, ¿vale? Para tener esa clasificación. Pero es que en parte, casi que no lo voy a hacer. Me da igual porque no va a pasar primero. Vale, entonces no me va a dar aceleración por eso. Y la clasificación de puntos ya va a haber etapas suficientes. Así que nada, no voy a sprintar con nadie, de hecho. O sea, ni con Christoph tampoco. Ya me da igual. Esa clasificación. Son muy abusones, tío. Van Aert y Colbrelli. Y aquí, por cierto, mira, se había cortado. Ah, bueno, claro. Se había cortado porque Christoph ha debido a sprintar. Sí, a sprintar, Christoph. Vale, vale. Nada, 40 kilómetros. Oye, me lo voy a comer esto enseguida. Y yo veo que ese piquito que hay, esa subida que hay, que está cerca de meta, igual es un poco liviano, ¿eh? No va a tener una rampa dura como para romper ahí la carrera. Pero bueno. De algún modo lo voy a intentar. Mirad la pechada de Omar Fraile, que ya va a ser neutralizado. Dale el gel azul a 20 kilómetros de meta. Se acabó la fuga. Vale, vamos a decirle que aguante suavemente. Vale. Vamos a ir con Ayuso. Vale, avanzamos. ¿Y qué haces? ¿Por qué pierdes tantas posiciones? No he entendido nada. ¿Por qué te has ido aquí? Madre mía, tío. ¿Cómo me ha hecho esto el juego? Hostia, ¿va a poder progresar él solo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger a Kristoff. Vamos a poner a Ayuso a relevar al 100. ¿Vale? Y a ver si lo voy a aparecer. Va con el maillot blanco. A ver. Es que tiene que progresar muchísimo, tío. Quedan 15 kilómetros a meta. Molaría poder organizar a los ciclistas como pasa en el PCM. Que en el PCM le das al delete. A delete. Delete. Del teclado y te los organiza por cómo están en el grupo. Aquí no se puede hacer. Bueno, ya vamos bien. Aquí me vale. Aquí me vale. Vale, pero vamos a hacer una cosa que va a ser que Mateo Trentin me va a proteger a mí. Protege a Ayuso. Vale. Y Jordansson protege, por ejemplo. Protege a Kristoff. Vale. Que sea Mateo Trentin quien me proteja. Vamos, Ayuso. Venga, lanza. Ahí viene Trentin. Vale. 11 kilómetros a meta. Estamos en San Etienne. Y lo he dicho, que sí, que hay una subida ahí, pero yo creo que... No sé si me va a dar para poder escaparme. Yo lo voy a dar todo con Ayuso. O sea, voy a fuego. Voy a reventar el botón. Vale. De todas formas... A ver. A lo mejor lo que puedo hacer es relevar con todos. Ritmo del 100. Vale. Trentin me proteges. Ayuso. Vale. Cristo me da igual. La verdad. Vale. Vamos a darle un poquito de gel de este. Venga. A ver si veo ya primeras posiciones ahí. Ahí Trentin. Llévame. Vale. De hecho... Igual le digo a Trentin que ataque el primero. Vale. Ya me ha puesto aquí bien, Mateo Trentin. Daba la cosa para hacer un treno, pero es que, tío, veo que los trenos son muy laboriosos. Hay que estar ahí en el menú. Este con este. Este protege a este y paso. Vale. Vale. Esta es la subida. Pues casi sí, ¿no? Vale. Trentin. Ataque. Vale. Pero el resto aguanta sin límite. Vale. Trentin. A ver. Ahora. Ataque. Vale. Vámonos. Ataca, ataca. Coge la rueda. Vale. Se pira. Bien. Que no se me acabe el repecho a mí, ¿eh? Vamos, Mateo. Vale. Hasta ahí. Mateo. Aguanta sin límite. Vale. Y ahora sale Ayuso. Nada. Era muy liviano, pero bueno. Vamos a intentarlo. Vamos, Ayuso. Sal como un cobete. Vamos. Cinco segundos. Vamos. Dalo todo. Wow. Queda mucho. Quedan seis kilómetros. Coge al coche y todo. Siga atacando el tío, ¿eh? Aún sentado. Vale. Come un poco de gel azul. Diez segundos. Respecto al pelotón. Viene cerquísima. Venga. Lo cancelará. Vienen. Vienen. Buah. Vienen fortísimos, tío. Me van a coger. Es en descenso esto, pero me cogen. Vamos a darle todo el gel a Ayuso. A ver si me puedo ir con Kristoff. A ver. Vamos allá. Bueno. Todos los geles... Ya. Ya voy tarde, pero bueno. Todos los geles azules por la... Un poco por la resistencia de cara a otros... A otros días. Kristoff. Bueno. No está lejos. No está lejos. Sigue comiendo. Quedan tres kilómetros. Bueno. Incluso me podría coger un lanzador o algo, pero bueno. Que le den pomada. Vale. Y Girmay. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ataca. Ataca. Ataca a Kristoff. No me dejan pasar, tío. Es como imposible. Ataca. Nada. Come. Venga. Y ahora salimos. Vamos. Vamos. Dios mío. Pero ¿cuánto ciclista? Hay demasiado... Yo creo que se tendría que estirar más, tío. Nada, nada, nada. Paso. Nada. Yo creo... Llámame Tiki Mikis. Pero yo creo que se tiene que estirar más. Tiene que haber más desgaste. Es que hay tales... No hay hueco, tío. No hay hueco. No hay hueco. Entonces te tienes que poner a tirar con rodadores igual largo rato. Pero bueno. Yo estaba a lo de Ayuso. Estaba a lo de Ayuso. Nada. Voy a hacer aquí una foto que no he hecho antes. En la anterior etapa. Tampoco. Dicen la primera, pero no aquí. Y hago una foto. Y hasta luego María del Carmen. Y nos vamos al podio. En el podio de victoria para... Entiendo que es Caleb Iwan. Podría ser Arnaud de Lino, pero no creo. Van a ir con la general. Igual con los puntos. Y ha sido él. Caleb Iwan. Algrim mejor escalador. Y los jóvenes para Juan Ayuso. Al término de la tercera etapa del Dauphine. Y previa a la contrarreloj individual de 15 kilómetros. Me dijisteis ahí en comentarios. En el último vídeo. Que para mejorar en crono y tal. Que tenía que tener muy buen equipo. Voy a leer los comentarios. Agradecer comentarios del episodio 30. Que tenía que tener buen equipo para ganar cronos por equipos. Así que nada. Bueno, eso. Solo que lo quería comentar. Y agradezco el comentario a Tommy09. A Daniel Martínez. A Franchu935. Y a Marcos Hernández. Y ya termino con esto. Sí. Con los comentarios también del episodio 31. Gracias a Ignacio Bolt. Por cierto que Ignacio me dice. La mejor serie. Por favor, súbelo más seguido. Vamos a ver. Que si yo no subo vídeos más seguidos. Porque no puedo. Porque no puedo. Hay cosas que hacer. Vale. Andrés96 Cofrade. Muchas gracias. Daniel Martínez. Luis Jiménez. Y Marcos Hernández. Así que nada. Que muchas gracias. Que son muy bonitos todos. Y que para adelante. En la general todo sigue igual. Vale. Ayuso por cierto. Ah, vale. Sí, sí. Nada. Todo igual. Vale. Vanar que coge 10 puntillos más. Se ponen 407. Vale. Y nada. Pues aquí tenemos una crono. Que ya no parece que sea. Y luego ya todo será o medio montañoso o montañoso. ¿Sí? Puertos de segunda. La verdad es que yo he dicho de primera. Y no hay muchos. Pero de segunda aquí hay dos. Aquí hay otros dos. Aquí hay uno de segunda. Uno de primera. No. De hecho. Uno de segunda y dos de primera. O sea que ya van siete puertos. Y aquí un HC y un segunda. Y dos. O sea bien. Hay diez puertos. O sea donde. Sí. Yo creo que podría mejorar en montaña aquí. Y ya hay un sitio. Pero bueno. Esto está en mis manos. Un saludo a todos. Espero que os haya molado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. 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 Gracias.